y hola qué tal amigos y amigas les saluda su amigo el presidio chicos teniendo lo que es un nuevo super vídeo más informativo para el canario para ustedes pero chicos como ustedes saben pues cada martes sabe lo que es la agenda semanal compañeros y el día de hoy ya se ha filtrado y como pueden ver pues el día lunes tenemos lo que es la llegada de la nueva incubadora chicos centro académico rebeldía compañeros sí y pues el día de hoy les traigo mostrando aquí chicos les voy a mostrar todas las esquinas que se ven y lo que es de la incubadora todas las esquinas que la verdad mente están bastante buenas y chetas así crash pero bueno antes de empezar mostrándole todo la incubadora completa sí compañeros pues te voy a pedir que me regale lo que es ahí un buen like si este vídeo es de tal vez siendo por mi canal aquí viendo mis vídeos suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te puedes notificar cada uno de los vídeos que estaré subiendo lo que es a mi canal para que no te pierdas de nada crack y bueno pues sin nada más que decir muchachos dejemos todo esto es pan al lado y comencemos y estamos de regreso con el vídeo compañeros chicos antes de empezar mostrando todo lo que es la incubadora chicos pues quiero dar crédito lo que es a free fire news y morfeo ahí y a free fire da también chicos que son los creadores de este vídeo gracias ahí saludos a ustedes crack y bueno pues una vez dado los créditos por chicos comencemos como podemos ver aquí puesto viendo lo que es la entrada chicos que la verdad está bastante bastante bonita se trata chicos de un escolar académico algo así se trata esta cinemática por eso el nombre es centro académico rebeldía chicos de los rebeldes guau y la verdad mente me encanta es cinemática porque se ven chicos aún más real de lo que sabe salir en las otras cinemáticas como ustedes pueden ver pues se ve como un poco más real y es que no sé chicos ustedes que piensen dejarme aquí abajito en los comentarios que le parece chicos lo que es esta entrada porque a mí me encanta la verdad y bueno pues aquí empezamos viendo chicos lo que son todos los los trajes y estamos viendo lo que es el primer traje creo que es color morado algo así es se ve bastante bonito y no sé si este es el más barato chicos si sería más barato así pero se ve bastante bonito porque me gusta el color que es más llamativo como ese cabello color morado que la verdad está bastante bonito ahí soy más para los trajes de ropa simple chicos que lo que tienen más cosas así simplemente pienso que más me gusta la ropa que es así más normal no casi tanto robótica y esta y esta sí me gusta porque está bastante bonito no sé ustedes que piensen crash pero para mí la verdad esta incubadora está súper que buena está hasta más mejor que la incubadora chicos que tenemos actualmente porque como lo dije me gusta mal incubadora que es más más personal a que la casi que tiene mucho robótica no no es tanto de agrado chicos porque no sé simplemente así son los gustos y creo que cada quien tenemos chicos unos gustos diferentes y esta skin chicos color amarilla es la skin intermedia ya desde ahora les digo es que este es la skin intermedia chicos la moral es la más barata la amarilla el intermedia y la rojita que vamos a ver chicos ahora a continuación pues es la más carita y entre el skin morada y la amarilla pues yo prefiero chicos la moradita porque en verdad mente está más bonita y más me llama la atención atención y bueno pues también es la que se puede sacar más fácil porque obvio es la que a veces se puede ganar ya sabemos que esquinas más caritas pues es un poco más difícil de sacar de estas esquinas chicos de las se pueden dar cuenta que la skin del premio mayor chicos tienen los lados del hombro como con unos rayitos que votan es que y en cambio las otras esquinas chicos más baratitas pues no tiene eso y eso le hace un poquito más interesante a la rojita porque tiene a los lados algo interesante como unos rayitos la verdad que le crea un tono muy especial y recuerden muchachos que después de esta incubadora chicos pues se viene lo que es la incubadora de las m 10 14 que la verdad también están súper quechetas que por cierto si no te lo has visto por si acaso aquí arribita te voy a estar dejando lo que es una pequeña etiqueta que te va a estar apareciendo chicos donde te va a mandar lo que directamente a la incubadora de la m 10 14 para que te la vayas a ver crack o si no en la parte final también te la voy a estar dejando pero ojitos después de ver este vídeo completito y aquí estamos viendo chicos lo que es las esquinas como son como ser en el lobby y así simplemente la verdad me gusta muchachos estas esquinas esta incubadora está mucho más mejor que la incubadora actual no sé ustedes pero a mí me gusta más esta incubadora que la incubadora actual que la verdad mente muchachos no me no me agrada mucho porque es como el más tipo robótica y así y qué te parecido a ti dejarme en la cajita de los comentarios qué te parece lo que es esta incubadora porque a mi parecer me ha encantado así y bueno puedes dejarme los comentarios que te parecen de incubadora te gusta o no te gusta o si te la vas a sacar o no te la vas a sacar crack y si gustó el vídeo por regalarme lo que es ahí un buen like pulgar arriba y no olvides de suscribirte a mi canal si eres nuevo por aquí viendo uno de mis vídeos y uno pues conmigo será hasta la próxima compañeros si yo lo permite cuídate y bye y y ¡Gracias!